la vida Ponte a adorar, y ponte a adorar, y ponte a adorar al rey Ponte a adorar al rey que el se mueve en medio de la mancha Y que la palabra que el se mueve a través de tu abrazo Porque la vida en medio de ella Oh, poderoso Jesús Mente de fuego esa batería Mente de fuego esa batería Mente de fuego esa batería Mente de fuego ese campo Mente de fuego, mente de fuego Si te mueves seguro Aleluya, 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 aleluya Quiero volver a que yo quiero 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 Quiero volver Quiero volver a ti Quiero volver a ti Yo quiero Alba mía Yo he aprendido algo En este caminar He aprendido Que cuando nosotros volamos Nos acercamos a Él Pero cuando alabamos a Dios Él se acerca a nosotros Alba mía Alaba la vida de Dios Porque dice que verdaderamente Adoradores en el espíritu de la verdad Él está buscando O es lo que decide Que cuando tú adoras En el espíritu de la verdad Él está buscando Él está buscando un verdadero adorador Un verdadero adorador Porque le pones a su mano Y que le digas que ahora Yo no soy nadie sin ti Yo no soy nada sin espíritu santo Pero que si te despide tu santo, estamos muertos Para la roca que esto no merece Para la roca que esto no merece Y tú y te a un lado, a la parte del niño, pues te ofócalo de esta hora Y tú y te has provocado el despide tu santo Levántate de tu vida Ya llevátele, levántate, 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 levántate Levántate, 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 levántate Levántate, 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 levántate Quieres a los ojos y olvides que te quede a tu lado Y que te quede a tu lado y que te alabas Alábalo tú, alábalo tú Alábalo, alábalo tú Polinesios se avanza Se rompe la cadena Se van a ser de edad El chulo se pudre Hasta buscarle alusiones Pero tienes que hablarlo Alábalo tú Alábalo tú Alábalo tú Alábalo tú Que es lo que te amo Alábalo no tengo que soltar Alábalo tú Alábalo tú Tú lo sabes lo que tú estás colocando hacia la balanza Tú lo conoces, el poder que tiene a la balanza ¡Ajá! 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 ¡Ajúdame! 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 ¡Este es el ser al barrio! ¡Ajúdame! 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 ¡Sigue siga amando! ¡No te quedas más parecida! ¡Ajúdame! 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 ¡Moderoso es el Señor! ¡Ajúdame!